Resalta que en la zona del Atlántico hay mayor probabilidad de impacto y amenaza debido al fenómeno de la niña. Va a ser el séptimo año consecutivo durante la temporada de huracanes por encima de lo normal, algo histórico que nunca se había visto. Y esto en parte ha sido debido a que el fenómeno de la niña se ha mantenido vigente por ya varios años. El fenómeno de la niña lleva a temperaturas más cálidas en el Atlántico, lleva aún una disminución de cesalladuras en el Atlántico y lleva a mayor desarrollo ciclónico. Y dentro de esos años nos dicen que la probabilidad de tener impacto de un huracán mayor en la región centroamericana prácticamente es el doble de probabilidad de un año promedio. O sea que tenemos que estar preparados. Y recordar que siempre son pronósticos o probabilidades que no es algo que está escrito en piedra como dicen popularmente y que tenemos que estar monitoreando sobre todo este pronóstico y estar monitoreando también las condiciones atmosféricas para poder saber si vamos a ser impactados o no. La situación como hemos escuchado es alarmante. No tenemos, siempre tenemos que prepararnos para el peor escenario, siempre en la gestión de riesgo, esperando que no suceda. Sin embargo, es importante resaltar de que se debe de estar preparado para cualquier situación. Ya estamos enfrentando situaciones de afectaciones en nuestros países por eventos de menor intensidad y no digamos ya con esta perspectiva climática que nos han compartido. En el caso de Guatemala hay un 61% de probabilidad de ser impactados por una tormenta tropical, un 27% por un huracán y un 5% por un huracán mayor, pero este pronóstico junto al de los demás países puede cambiar. Bueno, ahí está la situación entonces para Guatemala las próximas dos semanas. Por una parte, por un lado, el fenómeno de la niña, por otro lado, las intensas lluvias pues normales, digamoslo así, entre comillas, de la época, no porque estamos en invierno, pero esto trae consigo otro fenómeno, el que se produce en el Atlántico y es la temporada de huracanes. Así que se juntan tres aspectos importantes que generan lluvias constantes en el país, principalmente como le decía, por el lado del fenómeno de la niña y del invierno normal, el sur de Guatemala y el centro, pero por el lado de la temporada de huracanes, el Atlántico, todo lo que es Izabal, el Petén, toda la parte norte del país, lo que pues obviamente está hacia el Atlántico, eso es lo que sufrirá. Así que las recomendaciones, en la carretera precaución, porque pueden derrapar los vehículos y tener un accidente. Si usted se va a atravesar un río, fíjese bien que no esté tan crecido, a modo que a usted las piedras de la parte baja del río le hagan tropezar y usted puede caer al río y puede perder la vida allí. Así que bueno, hay muchísimas situaciones que usted debe tomar en cuenta en esta temporada de lluvias. ¡Gracias!